Señores, fruto de nuestra tierra, aguacate. Miren los limones. Los limones son criollo, grandes. Bueno mi gente, otra nueva aventura en Aventurando Fasqueca. Hoy nos vamos a recoger nuestro fruto. El que siembra de cosecha. Miren, ya yo tengo un mango aquí. Luego le enseño la mata. Y una piña. Luego le enseño de donde la saco. Ya ustedes saben, sígueme. Miren mi gente, es una mata de molondrón, para que no la conocen. Molondrón. Todavía no podemos cosechar porque no está todavía. Miren, es la yuca. La famosa yuca. Miren y cuánta tenemos sembrada. Yuca al por mayor y al detalle. Y aquí mismo, tenemos una mata de aoyama. Miren qué linda va. Aoyama. Por aquí hay otra mata, una mata de naranja agria. Y así sucesivamente. Todavía la yuca no está, la yuca está, es para diciembre. Aquí está José cocinando un rabito, como le gusta a él, y un moro de habichuela negra. Miren, eso es un chivito que tenemos sazonado, ya pueden ver. Miren, eso es una mata de chinola. Miren, eso es una mata de chinola. Miren aquí, casi, casi va creciendo. Ahí se va a formar la chinola. Y eso sigue, ya ustedes saben. Miren, esto es una mata de cajuil. Pero está muy chiquito. Ya no lo comimos todo, miren. Acerca, Gachana. Ese es el cajuil. Y aquí al lado tenemos una mata de mamón. Tan chiquito también. Pero ya no hemos comido pal. Miren, esa es una mata de naranja agria. Miren. Vamos a ver si está. Esta está. Eso es guayaba. Miren qué bella está. Vamos a coger a las dos. Las dos. Esta es una mata de orégano. Miren, orégano. Vamos a ver qué más aparece por aquí. Guayaba. Miren, esta mata es de malagueta. Mírenla aquí. La malagueta. El que no la conoce, miren. Eso es una malagueta. Eso se seca. Mírenla aquí. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Malagueta. Y huele a malagueta. Eso sí tenemos aquí en la bajadita. Muchos aguacates. Pero eso es tan nuevo. Tenemos que ir a la mata donde están llenecitos. Miren qué aguacate. Eso es tan nuevo. Ya ustedes saben. Eso se va a poner grandísimo. Y miren la mata aquí. Esta es una mata de mango. Esta es la mata de carambola. Que son buenísimas. Miren. Esa mata de carambola. Miren esta. Esta está buena. Esta es. Carambola. Esas carambolas son buenísimas. Miren otra. Ay por allí hay mucha Chani. Miren. Aquí está Chani que me está ayudando a decosechar. Miren qué carambola que está rica. Y. Y buena que son. Entonces miren. Los que no conocen la caña. Esto es caña. No, ese video no. La caña de aquí está mejor. Mi gente. Entonces vamos a hacer una limonada. Miren y cuántos limones. Al pecho están los limones. Una limonada. Miren otra mata allí del limón. El limón es por pila que tenemos aquí en la bajadita. Líquido. Miren aquí está el zapote. Eso da un jugo buenísimo. Miren otro. La mata está creciendo. Y el fruto también. Miren. Miren. Miren Macuajuile aquí. Miren ese bollito ahí de cajuil. Ay yo lo voy a agarrar. Mi gente. Yo voy a agarrar el bollito de cajuil. Qué lindo está. Ay. Cuidado. Para que ustedes vean. Qué buenísimo. Mmm. Gracias. Qué rico. Cajuel. Mi gente. Y el coco aquí no puede faltar. Ja, ja, ja. Ahí está el coco. Esta es una mata de cereza. Pero esta no tiene mucha. Es esta la que tiene mucha. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Comiendo cereza? Mira esta. Mira esta. Mmm. En otro lado hay más. Mmm. Buenísimo. Mírenla ahí. Cereza criolla. Buenísimo. Esa es otra mata de. De naranja agria. Vengan a ver la piña. Todo eso es piña. Mira la piña aquí. Esa todavía no te hace falta. Pero si no. Todo eso es piña. Tienen otra. Aquella matita. Esto es pitahaya. Pitahaya. Mi gente. Y algo que no puede faltar. Los guineos. La banana. Miren. Ese racimo está nítido. Para arriba es que va. Miren aquí. Miren los plátanos. Que aquí no puede faltar eso. Los plátanos. Miren cómo va ese racimito ahí. Tenemos mucho plátano. Y ya ustedes saben. Una finca si no tiene fruto. No hay nada. Hay que tener. Miren. Manzana de oro. Eso es buenísimo. Cuando esa fruta. Todavía no está. Miren otra mata de limón. Como está. Llena de limón. Miren. Miren cómo anda el limón ahí. Muy bien. Esos son los mangos. Los famosos mangos. Mi gente. Miren qué mango más precioso. Y eso que nosotros apodamos la mata para que crecieran bueno. Miren qué mango más precioso tiene esa mata. Y bueno que son. Esos son los mangos que yo. Miren eso es la famosa alquitira. La tuna. Es muy medicinal. Los mexicanos se la comen. Eso es muy bueno hasta para el pelo. Miren. Menta. Yerbabuena. Menta. Qué olorcito. Aquí tenemos jengibre también. Yo no sé si. No. Ya. ¿Ese vero? No. Esto es romero. Ah. Romero. Eso es romero. Y el jengibre está por ahí. Miren la matica de ají. Esa es listosa. Miren la alquitira. Alquitira. Qué linda viene con la flor. Sí. Esa es otra clase de mango. Que son muy buenos. Buenísimas. Bueno mi gente. Aquí cosechamos algo. Te cosechamos algo. Pero como yo le digo. Hay demasiado. Mucho aguacate. Miren. Hay demasiado aguacate. Ya ustedes saben. Seguimos en esto.